El punto de partida de mi vida como emprendedor fue un accidente, porque había que salir adelante de alguna forma y trabajar dentro del sistema laboral de hoy en día es complicado. Para mí, él es un ejemplo. No le ha tocado fácil, pero siempre está intentando facilitarle las cosas al resto. Ha sido un camino largo y difícil para llegar hasta donde estoy hoy. Y justo cuando necesitaba hacer crecer mi negocio, me enteré de los créditos pedidos ya. Fue bien corto, ya que con un par de clics ya tenía el dinero en mi cuenta. Ha sido un alivio poder acceder al crédito pedido ya, ya que pude cumplir un sueño que tenía hace mucho tiempo, que era remodelar mi negocio. Y estoy muy contento con el resultado. Él una vez me dijo, cuando uno tiene una idea, nunca es malo soñar. Y creo que tiene razón. Esta es su historia. Esta es su historia. Muchas gracias. La hora de seguir. H사가 merci. Peritique.